el día de hoy en nuestra sección de preguntas y respuestas vamos a trabajar el tema de labiales en pieles maduras hay un tema cuando llegamos a cierta edad y es que las arrugas empiezan a aparecer en esta zona de los labios como pequeñas hendiduras entonces suele pasar que cuando aplicamos el labial si sobre todo si es un labial muy cremoso el labial suele empezar a moverse por esas hendiduras y entonces ya no nos queda perfecto delineado sino que se nos empieza a correr y no se ve bien este es el tema que vamos a trabajar hoy ¿cuál es el motivo? el motivo suele ser la transpiración aparte de las pequeñas hendiduras, líneas de expresión que nos suelen aparecer con la edad la razón también es la transpiración natural de la piel que hace que la piel esté siempre un poco húmeda y esa humedad es la que también ayuda a correr el labial, el pigmento por esas hendiduras o por esas zonas entonces ¿qué podemos hacer? lo que podemos hacer un consejo para este para este caso es podemos aplicar antes del labial un lápiz un lápiz un lápiz para labios pero es importante que este lápiz sea a prueba de agua precisamente para que cuando la transpiración o el sudor se mueva por esos lados pues no conoce nos no pasa a través de del lápiz si entonces delineamos primero con un lápiz lo ideal es que este lápiz sea de una buena marca que sea un buen lápiz y que sea a prueba de agua entonces delineamos delineamos muy bien los labios rellenamos con este lápiz a prueba de agua y sobre esta base a prueba de agua es que vamos a aplicar nuestro labial y con esto ya debería debería corregirse este este tema de que no nos dure en su en su posición el labial y bueno esperamos haber dado luz con esto un poco para este caso o esta pregunta que nos envían y recuerda que en la caja de descripción encuentras el link para todos estos casos de preguntas y respuestas en nuestra comunidad de stylepoint.club también recuerda que ahora contamos con nuestro Patreon donde tenemos contenidos más especializados sobre moda belleza y asesoría de imagen en este momento estamos trabajando una serie sobre colorimetría y tipologías de color tipologías y sub tipologías que son estas estaciones las que podemos clasificar a cada persona según su tono de piel su cabello y los tonos de sus ojos y el contraste en cada uno de estos también si son frías y son cálidos como los podemos clasificar las paletas ideales para cada uno de ellos profundizamos también mucho sobre el color todos los colores su significado cómo se usan y la aplicación de todo esto de color en las tipologías tanto en vestuario como en los tonos de de cabello el maquillaje y en general todo lo que tienen que ver con este tema de colorimetría stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza